Música Las luces se apagaron y una voz se escuchó en la oscuridad Una luz tenue empezó a aparecer en el escenario Y el arte de las tablas tomaba forma en San José de la Montaña Y todos gritaron, Antioquia vive el teatro Es algo que nos enseña valores, responsabilidad, mucha responsabilidad Estamos apostando a que los jóvenes de Gómez Plata aprovechen su tiempo libre adecuadamente Antioquia vive el teatro, reúne a más de 11 grupos del norte y bajo cauca antioqueño Que todos sus visitantes, que todas las delegaciones se den cuenta Que en San José de la Montaña también le apostamos al arte, a la cultura Además de la puesta en escena, la jornada teatrera tiene un alto contenido de capacitación Hoy nos alejamos del concurso, de seguir entendiendo esto como la posibilidad de un ganador o de un perdedor Tragedias, comedias, melodramas, trágicomedias, en fin Todo un abanico de posibilidades teatrales se disfrutan en cada una de las funciones Serán cuatro días de actividades a través de las artes escénicas Desde San José de la Montaña informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias ¡Gracias!